Información ofrecida por CUC Una ofrenda para la Virgen del Camino. La cultural se encomienda a la patrona de los leoneses para que ayude al equipo durante la nueva temporada que está a punto de comenzar. Contando los días para el estreno de la nueva plantilla en partido oficial, jugadores y cuerpo técnico se han desplazado hasta el santuario de la localidad leonesa de la Virgen del Camino para hacer entrega de un ramo de flores y una camiseta de la nueva equipación con la que esperan llegar a la gloria. Un año más el equipo leones ha solicitado a la patrona ayuda para conseguir los objetivos marcados para esta nueva temporada. En esta ocasión han sido los capitanes del equipo, Antonio Martínez y Viti, los encargados de entregar en nombre de toda la plantilla, cuerpo técnico y directivo de la cultural, un ramo de flores y la camiseta de la primera equipación. Los jugadores han realizado la ofrenda y se han colocado en círculo mostrando la unión de todo el equipo para posteriormente pasar uno a uno a besar el manto de la Virgen, con la esperanza de que este año se cumplan todos los objetivos del equipo y de su afición. Gracias. 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 Gracias.